La novedad de su esposa, el comisionado, como ustedes lo conocían, Tontoño, partió por la bandera hacia la arena celestial. El de lo más importante de esta arena, semana por semana, siempre estaba con nosotros. Semanas, semanas, estaba tomando con los luchadores que se presentaban, y siempre con una amante sonrisa, y siempre con un consejo para todo aquel que se lo pedía. Por eso, todo el público, a manera de homenaje a su trayectoria, que fue de 35 años en la posición de lucha libre del Estado de México, y en homenaje a la vida de ese señor que tantas y tantas semanas nos acompañó aquí. Queremos pedirle que nos acompañe con dos minutos de aplausos, con el eterno posicionado Antonio Álvarez Conchosa. Gracias. 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 Gracias.